Hola a todos, en el vídeo de hoy vamos a ver cómo podemos poner para que las descargas que hagamos en Safari en nuestro iPhone se queden guardadas en iCloud. Esto es muy sencillo, vamos a verlo paso a paso, pero antes recordad que si queréis aprender realmente cómo se utiliza el iPhone para sacar su máximo potencial, tenemos una clase completamente gratuita de menos de 15 minutos que tenéis en la descripción. Ahora sí, lo que hacemos en primer lugar es que vamos a la parte de ajustes de nuestro iPhone y a continuación vamos a bajar hasta que encontremos la aplicación de Safari. Bajamos hasta que encontramos la aplicación de Safari, pulsamos ahí y como veis a continuación ya aparece una opción que dice descargas, que es esta opción que estáis viendo aquí. Una vez que le damos a descargas, como veis nos da la opción de poner nuestro iPhone o un iCloud. Normalmente por defecto lo tendréis seleccionado de esta manera en vuestro iPhone, para cambiarlo simplemente le dais para que ponga iCloud. Y de esta forma todas las descargas que hagáis en Safari se guardarán automáticamente en vuestra cuenta de iCloud. Esto ha sido todo, gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo. Gracias. 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 Gracias.